Hola amigos, estamos en una edición más de esta sección de Fan Bridgestone, estamos muy emocionados porque tenemos una invitada de lujo, Brenda Flowers, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy contenta, feliz, aunque la lluvia, bueno, pues está siendo de las suyas, pero... No nos lo va a impedir, ¿a qué equipo de la NFL le vas? Le voy a los 49ers, que por cierto están pésimos esta temporada y creo que la pasaba también, y bueno, desde los 90s que no más nada. Que no más nada, pero bueno, el día de hoy quiero saber si puedes aceptar el reto que vamos a tener con esta sección de Fan Bridgestone, ¿lo aceptas? Déjame pensarlo, sí. Excelente, vamos a iniciar. En esta ocasión es la habilidad de patada de gol de campo lo que tenemos que hacer, tres oportunidades para llegar de una patada a la zona azul. Bueno, voy a intentarlo. Sí, vamos a darle. Sí, ahí está. Bien, vale. ¡Cuidado, Ale! ¡Cuidado! Brenda, ahora pasamos al reto número dos con la habilidad de pase. Tenemos cinco oportunidades para atinarle a cualquiera de los cinco votos que están ahí atrás. A ver qué tal supo en la mano. ¡Vamos! 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 A cualquiera de una vez. Brenda, cero puntos en esta prueba. El día de hoy la habilidad del brazo no se nos está dando tanto, pero vamos a lo que sí. Ahora viene lo tuyo. Ahora es cinco oportunidades con el pie. Vamos. Creo que eso será más fácil. Dios mío, casi le veo la cabeza. Hoy es nuestro día. Cero, cero en este reto. Brenda, estamos por pasar a la última etapa en esta prueba. Es el pase preciso. Lista. Esto inicia. Vamos. Vamos. Última oportunidad. Acabamos de terminar este reto de Fan Bridgestone. Brenda, dos. Ale, cero. Te felicito. Gané. Ganá. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por haber acompañado. Si nos puedes regalar una firma, porque estamos teniendo sorpresas para todos los aficionados del fútbol americano. Por favor. Ganadora. Claro. A cero. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.